Primero si es balacera, simulacro, balacera, abajo. Así es como estudiantes de la primaria Helen Keller aprenden a protegerse de las balaceras que ocurren en el fraccionamiento Santa Fe Primera Sección y alrededores. Tenemos que poner a cantar o hacer algo, en este caso tenemos que sacarlos de eso, pero si el profesor o profesora también es nervioso o entra en crisis, pues para eso estamos nosotros. Los alumnos participan en simulacros y ataques armados para recordar los espacios seguros dentro del salón y mantener la tranquilidad. Sí, es una actividad importante de acuerdo a las dos situaciones que le menciono, o sea, es sísmico y a la vez también tenemos problemas de balacera. Santa Fe se ha convertido en una área muy delictiva, prueba está que aquí en Pajarita tenemos una caseta de policía, en la parte de la tercera sección también hay algo por ahí de la Guardia Nacional y situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a transitar por las avenidas principales, pues hasta han baleado gente en los autos. Entonces sí es un área muy conflictiva ahorita. Es importante porque así ellos se pueden proteger de algún peligro y también es importante para ellos estar tranquila en casa, de saber que él está bien resguardado. Toda la escuela, como los padres de familia, no estemos preocupados por el niño y saber que están bien resguardados en la escuela. Es importante porque así ellos se pueden proteger de algún peligro y también es importante para ellos estar tranquila en casa, de saber que él está bien resguardado. Toda la escuela, como los padres de familia, no estemos preocupados por el niño y saber que están bien resguardados en la escuela. Para mantener, digamos, la seguridad entre ellos, de cómo reaccionar ante una balacera, digamos, la actividad que se tiene que realizar en ese momento, resguarden debajo de los mesabancos, de las mesas, en lugares seguros donde no puedan, digamos, que alcanzar una bala o algo. Las autoridades expusieron que los simulacros son parte de los protocolos de seguridad escolar, pero también es necesario que las autoridades atiendan los problemas viales que provocan especialmente la Glorieta en la avenida principal de Santa Fe. Necesitan venir a capacitarnos principalmente a ponernos todo lo que es de las señalizaciones, pensar en el acceso que se está haciendo a la Glorieta y creo que debe ser un trabajo en conjunto. Si se da cuenta, llegó a la escuela y no tenemos marcado una zona escolar. Aunque está dentro de un fraccionamiento, se le ha notificado a veces al ayuntamiento que vengan y nos marquen la parte de lo que es la zona escolar, para que las áreas que son en azul son muy pequeñas. La Imparcial desde Frontera Tijuana, con imágenes y edición de Carlos Cruz, Kenia Reyes. Gracias. 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 Gracias.